No hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas, dormido en las orillas del ancho mar. Quisqueya la tierra de mis amores, de suave brisa de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Quisqueya divina, en mis cántares linda Quisqueya. Yo te comparo con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. Música 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 Música